Buenas noches, François Melón, presidente y fundador de Cataluña pues de España, asociación suiza que lucha desde Suiza contra el supremacismo y el nacionalismo en Cataluña, en España y en Europa. Después, esta semana de turbulencia, de rollo en Cataluña y en Barcelona, yo sufro como toda la asociación Cataluña de España y estamos con vosotros, estamos con vosotros los catalanes, los catalanes españoles y vamos a trabajar más y denunciar más, porque todo lo que se pasa actualmente en Cataluña, una buena parte fue preparada o preparado desde Suiza. Y es una lástima, es una vergüenza, porque el gobierno de Suiza fue alertado sobre las actividades de Marta Rovira, la primera vez por mi parte, fue el 25 de enero 2018. Y desde esta fecha, tanto Ginebra, el gobierno de Ginebra, que también tiene una pasividad cuando no es una complicidad enorme, fue como Berna, el gobierno central de Suiza, fue alertado, también la policía federal y también los secretos, los secretos, los servicios secretos, disculpa, los servicios de secreto suizo. Marta Rovira, desde el inverno 2018, no ha parado, no ha parado sus actividades de destabilización de España, de Cataluña y de España desde Suiza, y eso públicamente, públicamente. Y lo decía, y lo decía a los medios de comunicación, por ejemplo, en abril 2018, lo ha dicho, lo ha dicho abiertamente en el periódico Le Temps, desde aquí como secretaria general de la ERC, de la Esquerra Republicana Catalana, voy continuar mis actividades de destabilización y de ataque de España y de Cataluña. Es una lástima, es una vergüenza, tengo vergüenza hoy, como suizo, de ver cómo mi país, cómo la autoridad de mi país, los periodistas de mi país, ha dejado a hacer todo eso que se pasa en Cataluña. También, contrario de algunos amigos españoles de Suiza, yo pienso que lo que pasa en Cataluña no se debe arreglar solo en Cataluña, ¿por qué? Porque concierne a todo el mundo. Concierne al mundo libre, el mundo que ama la democracia y el mundo, sobre todo, que sabe que una guerra puede llegar mañana y que los abuelos han sufrido y ha combatido, ¿por qué? Porque nosotros vivimos actualmente dentro un mundo, un mundo libre, democrático y con justicia. Y es una, lo siento también por la comunidad española de Suiza, porque la comunidad española de Suiza son 83 mil habitantes y con los doble nacional, es decir, suizo y español, son 125 mil habitantes, tiene pasta, tiene poder, tiene influencia también sobre los medios de comunicación y los políticos y no se mueve mucho, no se mueve mucho y es una lástima y lo siento. Un pueblo, gente que no son capaces de defender la tierra de sus abuelos, son gente perdido, son gente perdido. Lo que se pasa actualmente en Cataluña es inaceptable en Europa en 2019 y sobre este continente. Lo siento mucho, vamos, no vamos a parar a luchar, a denunciar y vamos a pedir muy rápidamente cuenta al gobierno suizo y de Rinebra. Y no olvidamos que tenemos en Suiza en el gobierno dos ministros comprometidos con Diplocat y es una vergüenza, es una vergüenza. Lo siento, animo mucho a los amigos, amigas de Cataluña, de España, y cada vez que hay un policía en el suelo es demasiado, cada vez que hay una tienda destrozada es demasiado. La única, la única respuesta es restablecer el estado de derecho con mano dura, es la única respuesta, tolerancia cero. No se, no se, no se habla, no se puede negociar con bandito, con, con una secta, con gente que tiene un, un, un objetivo único que es destrozar. Ánimo, buenas noches.